Bien, y el papel del Estado mexicano debería de ser sumamente importante en este tema de la migración, sin embargo, vemos que no se ha avanzado lo suficiente para poder evitar este fenómeno de los mexicanos, pero ¿qué pasa con estas personas que provienen de Centroamérica, que tienen forzosamente que pasar por territorio mexicano y hacer un gran recorrido para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica? Le preguntaba hace algunos instantes al padre Fernando Cruz Montes, ¿qué diferencia hay entre los riesgos que sufren los mexicanos que van a Estados Unidos y estas personas que provienen de países de Centroamérica que tienen el mismo destino, padre? Son situaciones muy distintas, son situaciones de riesgo mucho más intensas para la gente que viene de otros países hacia los Estados Unidos, padre. Sí, los riesgos los tiene uno y los tiene otro, ¿no? Los mexicanos los tenemos en la frontera norte, pero desgraciadamente, pues, los centroamericanos podríamos decir que tienen el riesgo de la frontera sur de la república y la frontera norte. Nosotros tenemos los riesgos de la frontera norte nada más, pero los centroamericanos, imagínate que vienen, al entrar a México empieza su calvario, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el río Suichate ya lo están esperando, pues, los coyotes o la gente, pues, para robarles y desgraciadamente se ha convertido en una comercialización el migrante, porque ya lo ven con el signo de pesos. Desgraciadamente los mexicanos, por eso los centroamericanos, odian a México, los odian. ¿Por qué? Porque precisamente, este, entrando a México empiezan las extorsiones, empiezan los robos, empiezan los secuestros, empiezan las violaciones, ¿eh? Desde que empiezan ellos a entrar, ya sea que se van por un cerrito por allá que por un camino, ya saben dónde los esperan. Si se van con las combis, ya saben dónde se van a robarles. Si vienen en el ADO o en otro autobús, ya saben dónde va a parar. El tren, la bestia, también ya saben dónde, ¿verdad? Y también los, pues, las, todos los delincuentes, digamos, estos grupos delincuentes que también ya se está dando, ¿no? Fuertemente. Que se suben también con ellos, ¿verdad? Y ahí van como otro migrante más, pero resulta de que ellos van observando y escuchando todo. ¿Qué platican? ¿Qué dicen? ¿Dónde tienen su familia? ¿A dónde van? ¿Con quién van? Y todo, incluso van tomando datos y todo, y al rato le dicen, oye, ¿sabes qué? Vas a hablarle a tu familia y decirle que te mande tanto, porque si no, aquí te quedas. Empiezan ya, ¿verdad? Los secuestros con la gente, los robos. Entonces, y no solamente las violaciones, las mujeres los violan. Y lo más triste a veces, que no los dicen ellas cuando vienen aquí, las mismas autoridades, que deberían de velar por el bien del migrante, ¿verdad? Cuidar, ¿verdad? Son los primeros. Entonces, es una triste realidad. Hace unos meses pasó una de Honduras, una mujer de Honduras. Esta mujer llevaba cinco meses de haber salido de su país. De esos cinco meses había sido violada seis veces. Había sido embarazada. La hicieron abortar en el Istmo. Y llegó aquí destrozada. Imagínense ustedes, físicamente, moralmente, espiritualmente, psicológicamente. Esta mujer tuvimos que tenerla, darle atención médica, psicológica, porque venía, y lo peor, porque ella lo confesaba, eran los mismos autoridades. Qué terrible, padre. Hay cifras que nos digan que el 60% de las mujeres que migrantes que atraviesan territorio mexicano han sufrido, por lo menos en alguna ocasión, un ataque sexual. Esta es una cifra realmente escalofriante y, como usted lo dice, desgraciadamente, son, en muchos casos, autoridades las que están involucradas en este tipo de abusos contra personas que no buscan otra cosa más que un bienestar económico, padre. Y cualquier cosa para sacarles es dinero. Y sabemos que el único, la única que pueden detener la gente es en el Instituto Nacional de Migración. Pero en el sur, hasta el tránsito, la policía, ellos no tienen por qué detener a la gente, ¿sí? Pero hasta ellos son los que extorsionan. Dentro de este grupo de migrantes, lo mencionábamos hace rato, hay personas que son más vulnerables, mujeres y niños. ¿Son este tipo de personas a las que ustedes le dan mayor atención en este centro de atención? Es las personas que llegan más a nuestro albergue por la razón esta de que llegan de Chiapas, de Arriaga, a Ixtepec, ¿verdad? En La Bestia. Entonces, muchos de ellos o llegan en las combis o lo que sea, llegan a Ixtepec. Entonces, tenemos una comunicación también y una relación con las casas de migrantes de parte de la iglesia, donde está el padre Solalinde, ahora en Ixtepec. Entonces, ellos van viendo que hay muchas personas, mujeres embarazadas que vienen, que no pueden venirse en el tren, familias con niños o algunos enfermos. Entonces, ellos tratan de orientarlos, de canalizarlos, de venirse por otra vía y no seguir la bestia porque peligra, ¿no? Y entonces ellos vienen por vía terrestre, son los que de una manera directamente nos los canalizan al albergue y nosotros los recibimos aquí, ¿verdad? Y son los que de una manera, pues, son los que tenemos más y aquí en Oaxaca, pues, llegan menos, ¿verdad? Porque, pues, aquí solamente los que llegan por vía terrestre, porque lo demás, pues, siguen La Bestia, ¿no? para Veracruz. Entonces, nosotros aquí es donde recibimos casi la mayoría, pues, de vulnerables personas, niños, familias, mujeres embarazadas, ¿verdad? Y que ciertamente, pues, sí, hemos tenido que atenderlos mucho porque algunas sí, incluso hasta hemos tenido gente que se ha operado aquí en Oaxaca porque viene muy mal y que requiere una operación, pues, nosotros tenemos que buscarle, ¿no? Tenemos un cierto apoyo con la casa del hospital del pueblo y también con la saludidad que, pues, hemos tenido ese apoyo y, desde luego, ¿verdad? Este, pues, atenderlos, sobre todo, pues, cuando vienen a hacer una situación de eso, ¿no? Hace cuatro años, padre, la licenciada Lisbeth Caña Cadeza, entonces procuradora de justicia, hizo llegar un oficio a todos los elementos de la entonces policía ministerial para que se abstuvieran de detener camiones y realizar detenciones de indocumentados. Esta es una labor que no le corresponde a la policía, tal como usted lo ha mencionado, es únicamente al Instituto Nacional de Migración el responsable de llevar a cabo esta tarea, pero hay interés por parte del gobierno mexicano, del gobierno del estado, por preservar los derechos de los migrantes, padre, por darles esa garantía de respeto a su persona, a su integridad física, por lo menos en el paso por el territorio oaxaqueño, padre. Si ellos tienen la obligación de ver que de una manera, pues, su seguridad, ¿no? Todos somos libres de emigrar, ¿eh? Todos. Nadie es... no podemos evitar la migración, ¿eh? Que puedan, en este caso, pues, gobernación, tiene la obligación de ver que realmente su personal cuide, ¿sí? Y vele precisamente por los derechos de los migrantes. Ahora, desgraciadamente, mira, hay algo más en esto que, como tú decías, en un momento quisieron como poner personas para cuidar y velar por los derechos de los migrantes. ciertamente hay algo más atrás de todo esto. Atrás de todo esto está la presión de Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos ha presionado al gobierno de México, con Calderón y ahora con Peña Nieto, ¿verdad? De cuidarle el patio de atrás, o sea, la frontera sur, ¿eh? Tú tienes que cuidarme y por eso vemos nosotros también cómo ha aumentado, pues, a veces la seguridad, pero no el respeto, el cuidado de los migrantes, sino más bien precisamente ha sido una de las estrategias que el gobierno ha tenido, ¿verdad? De implementar más, ¿verdad? Toda la situación, porque es una presión que hay de Estados Unidos que dice, bueno, yo te dejo pasar aquí los tuyos, pero no dejes pasar ya más gente para acá, ¿no? De en el sur. Y esa es una de las situaciones, pues, que hay atrás de todo esto, ¿no? Que desgraciadamente nuestros gobiernos también se prestan, ¿verdad? A intereses, ¿verdad? Ajenos a nuestra gente de México. ¿De alguna forma favorecería a estos migrantes esta reforma migratoria que pretende aprobar el gobierno estadounidense? Hay muchas cosas buenas en esta nueva ley y también, pues, en reglamento, ¿no? Hay cosas buenas que podrían ser, pero en la práctica no se llevan a cabo, ¿sí? En la práctica es difícil. Entonces, hay muchas cosas buenas que favorecerían a los migrantes y algo más que tendría que hacerse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si van a ser nada más México de pasillo para que pasen, no tendría por qué detenerlos, ¿verdad? ¿Por qué? Sino que de una manera, pues, dejarlos pasar libre. Pero desgraciadamente, pues, las leyes a veces están a favor de sus intereses y no tanto de los migrantes, ¿no? Pero sí hay cosas, el reglamento de la nueva ley migración, hay cosas muy interesantes, pero en la práctica no se llevan a cabo. ¿Sabemos cuántos oaxaqueños están en Estados Unidos en este momento, padre? Pues, según que hay unos 30 millones, más o menos, en California, ¿sí? 30 millones y que definitivamente, pues, están en California y que es el lugar donde, pues, casi están más los oaxaqueños, ¿no? Hay más oaxaqueños que en otro, de otros estados, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero antes, bueno, recordar parte de lo que hemos estado platicando con el padre Fernando Cruz Montes sobre este tema de la migración. Recientemente, el padre Alejandro Solalinde, encargado de uno de estos centros de atención al migrante allá en el Istmo de Tehuantepec, hizo señalamientos que deben de preocupar a las autoridades porque hablaba de que están utilizando a los migrantes para la extracción de órganos. Esto es un tema sumamente delicado. Vamos a platicar de esto en el siguiente bloque. Solamente vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!